Y hoy te mostraré el mural del artista Oscar Olivares ubicado en la Plaza Escalona del municipio El Atillo, en mi ciudad natal, Caracas, Venezuela. Puedes ver reflejada parte de la flora y fauna venezolana en sus cuatro guacamayas representativas de Caracas, un araguanay, el árbol nacional de Venezuela, hermosos girasoles y un paisaje envolvente donde podemos apreciar al Parque Nacional El Ávila. El artista Oscar Olivares utilizó la técnica del puntillismo. Se utilizaron 250.000 tapas recicladas para su elaboración.